Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra semana clientela Cumplices de este espacio con plástico invitarlos a este próximo lunes y martes Pleno 31 de octubre para nuestra Brexit Party Donde en tus entradas estarán al 50% de descuento señores Los lleno muy bien, al 50% de descuento al igual que cualquier compra en productos Recuerden con ustedes para realizar sus compras por anticipado desde nuestra plataforma virtual www.compicesesbank.com en el botón PSE Recuerden que recibimos cualquier tipo de tarjeta de crédito débito Pero si ustedes tienen ese mismo día se le cobran a la entrada al 50% de descuento Así que no desaprovechen de esta oportunidad Para mayor información pueden validar otra vez en nuestra fanpage de Facebook Y comienzas bajo en nuestra plataforma virtual www.compicesesbank.com Recuerden, lunes y martes, 30 y 31 de octubre Invitamos a especiales, yo te lo corto, yo te estripe Y muchas sorpresas más, que se sobra hoy un pescimiento Chao, chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video.